señores anuel doble a sobre toquicha dice es la bestia yo soy yo soy yo para cuando empecé o sea toquicha viene siendo el para cuando empezó sus tiempos con ella cuando comenzó en la música urbana yo me acuerdo que eso fue terrible ese hombre el cantante puertorriqueño anuel catalogó a la trapera dominicana toquicha peralta como la bestia tras considerar que ella ve reflejado sus inicios en el mundo artístico en ese mismo orden manifestó su afición hacia la cantante pues como ella tuvo que pasar por las críticas y controversia por las letras que contienen sus canciones en manuel gas me y santiago nombre de pila del artista resaltó que a pesar de las reseñas contra urbana dominicana ésta ha podido resaltar el género cuando yo empecé a hablar malo a mí no me sonaban en la radio y yo hacía party todos los días bien pagado porque el género era bien comercial y limpio pues yo veo a toquicha si lo está logrando dijo el intérprete de 23 preguntas dijo que a pesar de las críticas y la controversia peralta ha logrado posicionarse con su música en el gusto de la gente en otro orden indicó que le gusta el dembow dominicano porque marca una diferencia en el modo de expresión en las letras y lo catalogó como una novedad reiteró que los artistas que más suenan en puerto rico son los exponentes urbanos dominicanos ahí es toquicha entonces la consideran como no es la bestia cuando salió en el 2016 sí pero aunque es muy diferente los temas porque toquicha no habla de tiros de explícito es muy explícito porque él tuvo su época así explícita también y más allá de un vídeo no se puede poner aquí lamentamos esa masacre en puerto rico en un vídeo hay puerto rico siempre se ha usado eso mucho de de bandos de 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 combo como dicen y mataron como cinco o seis jóvenes me parece en un vídeo hay en redes pero no podemos ponerlo aquí y eso es lo que afecta también por eso que a veces prohíben canciones de maleanteo y cosas así porque inculca a la violencia a los jóvenes se ponen acá coactivo llega con abrigo y acá con los sitios no hay que anual en su tiempo fue una influencia muy grande tanto para en la juventud aquí tú porque tú te paraba en las calles de searejada hasta la muerte no se entiende a ti a lo que le preguntaron a eso lo que estamos ante el tema de toquicha con jay balvin entonces dijo que él se refleja en ella y entiendo por lo que está pasando porque al principio a él también le hacían lo mismo solo que hay mucha diferencia en lo que ya ustedes han dicho lo único es que dice que se caracterizan por la forma en que hacen las canciones y que son explícitas la mayoría son crudas son cosas reales sin tabúes que ellos cantan entonces eso es lo que quiso decir dejar dicho dentro de la entrevista